A ver, venga, 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 venga. Tenemos... Nos estamos yendo con un equipo de... Reminisc... ¿Qué es si reminiscencia? Ya llegamos al boss. Si lo llegamos a pasar, les enseño todo lo que traíamos. Pero, en un inicio... Vamos a... Tenemos la R lista, eso es bueno. Todavía no la vamos a usar. Pero si la usamos ahorita, con todo el cagadero que hagamos, podemos después cargarla otra vez. Vámonos a la segura. Vamos a jugar a la segura. Bueno, no, porque estos weys no van a pegar en área. Se van a enfocar en el prota. Vamos a llevárnosla, ¿sí? Y vamos a ver qué pez. El ulti del prota sí lo voy a usar ahorita. Para que se le rellene ahorita cada vez que le peguen. ¡Wow! La rotura de escudo que traemos, ¿eh? Venga. Aquí usamos el ulti. Nos aceleramos. Defensa al prota. Y aquí tenemos que romper a quien sea. El prota se tiene que proteger. Y aquí es donde tal vez deberíamos congelar. Voy a congelar. Bueno, no, no voy a congelar. Nos protegemos. Le quitamos la barrera. Nos vuelve a pegar. Le quitamos la barrera. Y ahí está. Aguantamos. Perfecto. Continuamos. Tenemos dos de energía. Una para el escudo. Perfecto. Y con esto, ahora sí, vamos a congelar. Para poner ulti de esta. Todos congelados. Menos un. Pero este se congela ahorita. Y después... Ya le voy a romper su huesta. Pegamos otra vez esto. ¿Vieron ese daño? Creo que... Voy a pegar básico. Ok. Ahí vienen estos otra vez. Aquí ya voy a usar esto. Vamos a activar la disrupción de todos estos güeyes. Ahí está. Y... Basiquito. Basiquito. El daño que están haciendo. No lo puedo creer. ¿Qué pedo con esto? No tengo idea de qué es lo que está sucediendo. Pero wow. Vamos a pegar un básico aquí. Y un básico aquí. Ya le quitamos la primer vida. No lo puedo creer. En serio. Ahora vienen los putazos de estos güeyes. ¿Quién se convirtió a ti? Ok. Venga. Este güey se tiene que cubrir. Y después ella... Tiene que ponerle escudo a este dude. Y ahí vienen los ataques contra él. Y antes de que pegues Barok... Vamos a congelarlos. Bien. Y vamos a usar el ulti. Bien. Todos vida llena. Básico. Básico. Disociación. Ya cayó uno. ¿Por? Me asusté, me asusté, me asusté. Voy a usar el ulti. Duración. Aquí podemos romper a Svarog. Vamos a romperlo. Y vamos a poner... Defensa. Subió ese güey. Y con esto... Solo ha agarrado dos acumulaciones de daño. No lo puedo creer. Aquí vienen todos los putazos a él. Vamos a ver cuánto le llegamos a pegar. Nos aceleramos. Momento de daño. No hay pedo. Congelado. Nos vamos a curar. Vamos a pegar aquí un básico. Vamos aquí a pegar un... ¡Pum! Casi nos los llevamos. Está irreal el daño de este equipo. Tercer vida. No lo puedo creer. Congelados. ¡Wow! Estoy de así. Estoy grabando. Estoy grabando. Todavía tenemos la congelación ahí. Es que... ¿Qué pedo con este daño? ¡Otra vez congelado! ¡Otra vez congelado! ¿Quién sigue? No. Me voy aquí a la segura. Tranquilitos. ¡Tranquilitos! Y aquí podemos destruir a Sbarok. Y aquí podemos destruir a Sbarok. Ahí está. Tenemos otro turno más. ¿Estás miedo? O sea, no ganamos. Nos hicimos a este güey nuestro hijo. ¿Quién es? En fin. Vean todo el daño que se está llevando extra por todos lados. ¡Tres de nuevo! Añales. ¡Consoló! ¡No puedes correr! ¡Tres de viaje! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Muy buen trabajo! ¡Me turno! Todo está donde las estrellas... ¡Dale a estos turistas tu bendición! ¡Es difícil de correr en mí! ¡Cueve! ¡Dame un golpe. Disociación Tranqui, tranqui No hay prisa, no hay prisa Vida llena, perras Qué buena Mundo 4 pasado Eh... U-A-U Ok, gente Este es el camino con el que nos fuimos Este es el equipo Protein 50, 7 de marzo 48 Natasha 50, hasta 48 Las bonificaciones que llevábamos Reminiscencia Importante Irse con todo lo de reminiscencia que encuentren La vía de reminiscencia Y la experiencia Acaudada Porque esto hace que se extienda La congelación de un turno a dos turnos Súper importante Todo esto agarramos de reminiscencia Pónganle pausa al video Si quieren ver algo en específico Como pueden ver Llevábamos muchas, muchas cosas Y agarramos algunas de nilidad También para poner más efectos A la hora de la ruptura Y romper más rápido Los escudos de los enemigos Y bueno, una de destrucción Que nunca usamos Después de eso Llevábamos Bueno, el camino de Reminiscencia Y Digo, estas cosas En algunas ayudaron En algunas no Pero estas es en las que llevábamos Se pasó Sin ningún problema El inicio Puede Verse como que No estamos haciendo mucho daño Y como que nos está costando mucho Matar enemigillos Sencillitos Pero conforme va subiendo la build Se va volviendo invencible Y todo se queda congelado Todo el tiempo Entonces Eso es lo que les recomiendo Este Usar Sin más Suscríbanse Like Prender campanita Todo eso Bye bye 2200 puntos nos llevamos Y 220 de habilidad Bye bye Digo Hoy